Andale, andale Una exclusiva más del que representa a Jalpa Guerrero En el Bronx, New York, Publicidades Neto, Ernesto Martínez ¡Ay amor! Eres más de lo que yo espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis diarias de tu dulce pelo Llena con tu miel a versos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, 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 no necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy me muero por tu mirada Motívate, 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 motívate Suénale Para que le estrene El original de New York Y New Jersey El sonido tocali Los hermanos rojas Suénale Llena con tu miel a versos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, 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 tú Yo no tengo ni puedo dejar de mirarte Tú, 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 tú hay, tú, tú, tú Te conocí de la nada Y hoy me muero por tu mirada ¡Andale! ¡Uba! ¡Uba! ¡Adiós! ¡Los brillantes de la cumbia! ¡Ya se va! El saludo es para tus señores Ruti, Emanuel Martínez ¡Ay, amor! Para publicidades, Víctor Ruti, Emanuel Martínez Ruti, Emanuel Martínez